A la luna le resulta divertido derretirse y chorrear por sus canales de plata hasta la tierra, para sorprender en ella cualquier cosa. Un pájaro gris, dejando en la noche negra su estela de grasnidos fantásticos. Un beso de miel cuajando en el temblor de unos labios. Un campo inerte. Las almenas señoriales de una casona intentando encubrir su leyenda con las sombras. O lo que es más común en un mundo que no tiene fe siquiera en su pasado, el cadáver de un suicidio ondulando al son del viento en el bosque. Al descubrir el pálido rostro en medio del amoratado cuerpo, la luna refleja en él su vanidad, y en un gesto de coquetería embosa su cara entre chalinas esponjadas de nubes. Me pregunto si hasta para la veleitosa luna, sentinela de los secretos de la noche, resulta asombroso lo que ocurrió a Toño Bala. Toño Bala es mi amigo, lo cual en nada afectó a los hechos que él vivió, o mejor, que él murió, porque fue muerte y nada más, según previo. Toño Bala descubrió un atardecer la absoluta inutilidad de su vida. Lloró la amargura de su decepción, con llanto que anegó la miseria, que se dobla mansa ante el fasto de los edificios de mármol y de fantasía. Ahogó la sabiduría escondida y sencilla, que crece junto a la ignorancia de ropaje vistoso y atractivo. Como un río, jugó su llanto con los lechos y los juncos que tupían su vida y la hacían silvestre. Empapó tálamo sin genuos y no pudo purificar lechos purulentos de lujuria, ni encontrar en ellos reposo. Finalmente, su llanto se evaporó de cara al sol, crucificado a lo largo de la esperanza estéril y a lo ancho del remolvimiento voraz, pero no encontró su redención porque el sol en esos días estaba asfixiado por un humo denso que entorpecía las redenciones. Entonces, obró como era lógico. Compró una cuerda de 5 metros de longitud y sembró unas bellotas. Y luego, se sentó sobre una piedra ovalada a esperar que las bellotas crecieran. Para una persona normal, este proceso hubiera tardado eternidades, pero no para Toño Ala, porque Toño Ala era un genio, con su habilidad de genio, había esclavizado el tiempo y lo ordenó, ya, que hiciera crecer las bellotas. Cuando crecieron, Toño Ala amarró a una rama fuerte en la puerta. Le hizo un nudo del tamaño de su cuello y se la envolvió a él. Se paró sobre la piedra ovalada y sedujo al viento con 30 monedas que daban visos de plata por la luna, expectante y curiosa, para que lo meciera suavemente. Cerró sus cansados ojos y se echó al vacío. Nadie podría creer lo que pasó. La encina se partió de raíz y cayó al suelo, pero la rama en que Toño Ala colgaba permaneció flotando en el aire. Y Toño Ala por primera vez sintió una inmensa y extraña alegría, tan intensa que quiso retenerla para siempre aferrándose a la vida, cosa que no pudo porque estaba demasiado lejos del suelo y de la piedra ovalada. Quiso entonces morirse de una vez, pero era tal la sensación de vitalidad que se apuró de él, que tampoco pudo. Comprendió que estaba atascado entre la vida y la muerte y que debía resignarse a permanecer para siempre en esa agonía, que por cierto, me resultaba fascinante. La luna es majestuosa y delicada en sus movimientos, pero se me estromesió en su asombro, y una luz inquisitiva descubrió a Toño Ala sus misterios. Misterios de luna, tesoro de misterios, y ella lloró, porque cuando los hombres o los dioses la privan de sus misterios, como ocurre a las mujeres, pierdan la razón de su vida, ya no pueden fascinar. Solo una carcajada llenaba la noche, era el tiempo, ya lindo, que en un pastel cercano levantaba horas y horas de la risa, y se retorcía en ella.